Mi nombre es Marisol Galván Estudillo, estudiante de la Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje del Español en Educación Secundaria en la Escuela Normal de Ixtlahuaca. A continuación voy a recitar una poesía que lleva por nombre Canto de Primavera del autor de Zahualcóyotl. En la Casa de las Pinturas comienza a cantar, ensaya el canto, derrama flores, alegra el canto. Resuena el canto, los cascabeles se hacen oír, a ellos responden nuestras zonajas floridas, derrama flores, alegra el canto. Sobre las flores canta el hermoso Faisán, su canto se despliega en el interior de las aguas. A él responden varianos pájaros rojos, el hermoso pájaro rojo bellamente canta. Libros de pinturas es tu corazón, has venido a cantar, haces resonar tus tambores, tú eres el cantor. En el interior de la Casa de la Primavera, alegras a las gentes, tú solo repartes flores que embriagan, flores preciosas. Tú eres el cantor, en el interior de la Casa de la Primavera, alegras a las gentes. Gracias. 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 Gracias.